de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Cal, a pesar de que admitió no tener estudios recientes. El Servidor Público Federal estuvo en la Ciudad de León para participar en la inauguración de un coloquio integral en salud llamado Pasos Firmes hacia la Cobertura Universal. Después del evento de inauguración, Mondragón y Cal ofreció una conferencia de prensa en la que se pronunció a favor del diálogo en el tema de la legalización de la marihuana y el aumento de las cantidades permitidas para aportar legalmente de este estupefaciente. Sin embargo, mencionó que el impacto social del consumo de sustancias como esta es lo que lleva al gobierno federal a luchar contra ellas. En ese sentido, notó que México es un país productor, consumidor y exportador de marihuana y heroína, así como de drogas sintéticas como las metanfetaminas, delitos que deben ser combatidos. Esto dijo el Comisionado Nacional contra las Adicciones. Guanajuato todavía está abajo de la media en consumo de alcohol y en consumo de marihuana. Les lo digo porque son las cifras que yo tengo. Abajo de la media, no está arriba de la media.